está aquí el burro y viene viene aquí a ver si va para la loli el burro se va a comer a la loli capó el burro sí si cuidado que te come cuidado que come aparte como le de por dar toce hola aquí tenemos parte del grupo y por ahí detrás otra parte del grupo por aquí hay más gente sí el torrente va a ser que esto es un baño y el torrente es el desaguadero maricarmen donde es que vamos a ver gírate hola hola que estamos aquí el grupo de la 11 nos vamos a cala murta goku 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 vamos vamos estamos subiendo hacia el castillo hacia un mirador y hay unas vistas super chulas vegetación super chulo el mar es una pasada es guapísimo todo esto si es un mirador esto es por allí y ahora vamos por aquí y es por aquí es un mirador y se ve un poco la isla lo que es la isla del promendor vale lo que sería el promendor el hotel promendor no se ve porque no se ha pasado vale y se vería desde aquí vemos desde el final de lo que es el puerto de Poyenza vemos vemos lo que es es barcares es barcares es el lo que está en alcudia dando ya hacia la bahía es un pequeño una pequeña población mira aquí hay algas aquí es posidonia es posidonia si pues luego la tenemos que grabar espera que voy para allá voy estoy aquí hostia la selma que bueno tío yo me cuyo yo me cuyo te ha pasado una cabra te ha pasado los grupos 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 te ha pasado tu idioma mira tú, mira, mírate, mírate ¿qué ha pasado tu idioma? mira, mírate, mírate sí sigue recto recto a tocar la cabra sigue sigue ¡Ahí, ahí! ¡Ya está! ¡Potojando! ¡Ay, qué mona! ¡Ay, pobrecita!